¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos vistos a la colección de Mario Kart 2022 de la cajita feliz de McDonald's. Bienvenidos amigos a otro video de la cajita feliz. Hoy estaremos viendo la promoción que tuvo McDonald's en Estados Unidos durante el mes de marzo de 2022. Y es que todos pensamos que iban a ser juguetes de red por tratarse de la nueva película de Pixar. Pero no, creo que al payaso le valió queso. Y decidió dar en su lugar una colección reciclada. Y no me refiero a los papeles reciclables que dio en los primeros meses. Me refiero a que repitió toda una colección que ya había dada en 2014. La colección de juguetes de Mario Kart 8. Por lo que entiendo, resulta que son exactamente los mismos juguetes que ya se dieron hace 8 años. Bueno, con una minúscula diferencia. La del 2014 tenía 7 corredores y una gorra de Mario, y bueno, esta del 2022 tiene 8 corredores. Entonces prácticamente agregaron un nuevo juguete. ¿Pero a qué costo si quitaron la gorra chida? La gorra era el alma de la colección. No es cierto, Ross, nadie quería la gorra. Me resulta muy extraño que McDonald's haya decidido dar una colección reciclada. ¿A quién quieres engañar, payaso? Creí yo que no lo vimos. Pero sí. Pero hey, al menos son los primeros juguetes de plástico del año. Así que no te quejes, Capotito, no te quejes. Sí, porque si te quejas, vuelvo a dar papeles. Sí, ándele, payaso, lo amo. Además, pues yo me perdí de esta colección en 2014. Así que para mí es como... Qué buena onda. Y sin más que decir, amigos, comencemos esta colección en... Y el juguete número 1 de esta colección es, por supuesto, Mario, mi plomero favorito. Las bolsitas esta vez están bien sencillas. No están muy temáticas que digamos, solamente aquí dice Mario Kart. Pero ninguna edición en específico. Y como ya vimos, pues es el número 1. El personaje es Mario. Por acá tenemos más información de relleno. Otra vez información general. Es del 2022, aunque bueno, es reciclado desde el 2014. Pero bueno, como quiera vamos a sacarlo para ver qué onda con este carrito de Mario. El Mario en su coche. Su típico coche de Mario Kart, el blanco. Muy bien, aquí lo tenemos, la figurita. Lo ponemos por aquí. Y tenemos también las stickers que vienen aquí en esta bolsita. Entonces, bueno, sacamos aquí. Tenemos por atrás el instructivo. Y las stickers, que bueno, aquí nos dicen dónde ponerlas. Así que vamos a ponérselas de una vez. Y después de haber aplicado las stickers, así es como lo hace Mario en su Go Kart. El Mario Kart. Un juguetito coleccionable, más que nada. Perfecto para todas las edades, ya que no hay límite para coleccionar juguetes. Y mucho menos para jugar juegos de Mario. Estoy seguro que los fans de Nintendo amarán esta colección. La figurita de Mario es muy buena, aunque no se puede sacar y tampoco tiene ninguna clase de articulación. Yo pensé que aunque sea en la cabeza, pero no, ni siquiera eso. Si no giras la cabeza, ¿cómo vas a ver a quién tienes atrás? No me importa, yo nomás le lanzo una banana para que choque. Los detalles más que nada son las stickers. Por ejemplo, este de aquí frontal con la M de Mario. Y tenemos estas aquí laterales con estas lucecitas. Bueno, no sé muy bien qué son, pero están chidas. El carrito es sumamente sencillo, pero la verdad está bien chido. Y seguramente se estarán preguntando que cómo es que avanza si tiene las ruedas chuecas. Como ven las tiendas así volteadas y se son, hombre, así no avanza un carro. Pero es que si lo vemos por abajo, notamos que esas en realidad son ruedas falsas y las verdaderas están aquí escondidas. Al centro y mucho más discretas. Por aquí tenemos la información, hecho para McDonald's, China, 2022, Nintendo. Y bueno, al menos actualizaron el molde, creo, se supone. Si fuera exactamente el mismo que usaron antes, aquí diría 2014. Pero no, bueno, no tengo el otro para hacer la comparación, pero supongo que ha de ser muy parecido. Tal vez con ligeros cambios, quién sabe. El único que sabe es el payaso. ¡De mí nada saldrá! ¡Águale! ¡Quítese de la pista, payaso! Como se imaginan, la única acción de juego de Mario es que puede rodar en su auto. Y no es una acción pullback ni nada sofisticado. Solamente rueda, pues, naturalmente. Sin embargo, sí corre bastante bien. Y además puede hacer algunas acrobacias como estos giros bien locos. Ya saben, por si pisa una banana. ¿Quién rayos dejó una banana en plena pista? ¡Ay, si tú mismo acabas de decir que le ibas a lanzar una al de atrás! Y ya que estamos hablando de bananas y de ítems, pues estas dos fueron las stickers que me sobraron. Un caparazón rojo y una planta boomerang. Creo que por el momento voy a utilizar este de aquí del caparazón rojo. Y se la voy a poner a Mario aquí en la parte de atrás. Justo así. Y esa será nada más que herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. La planta esta, pues, no la voy a usar. ¡Ay! Olvide que era boomerang. Sigamos ahora con la bolsita número 2 de esta colección. Y bueno, creo que es bastante predecible. Aquí tenemos a Luigi, el número 2 de Mario, su brother, el Mario Brother. Entonces, amigos, pues vamos a sacarlo para ver qué onda con este Luigi. Muy bien, esta bolsita es un poco más grande que la de Mario. Se ve que el coche es un poquito más grande. Tenemos aquí a Luigi en su carrito. Bien padre. Y sacamos aquí los stickers y el instructivo. Muy bien, lo tenemos por aquí. Y vamos a poner esos stickers. Y después de una cuidadosa aplicación, así es como se ve finalmente nuestro Luigi Kart. De la misma forma, tenemos al personaje en uno de sus autos clásicos. Y se ve ya un poco más decorado con este sticker frontal. Y estos stickers aquí a los lados con la L. Para que no se te olvide que es el carro de Lalo. ¡Luigi! ¡Luca! Y a diferencia de su brother Mario, Luigi sí tiene un punto de articulación aquí en la cabeza. Que la puede girar hacia los lados. Y de hecho, creo que la puede girar por completo. Para que los Luigi lo podemos ver todo. ¡Juega bonito, Waluigi! Y este giro en la cabeza es perfecto, amigos. Ya que este es un meme muy popular de Mario Kart. Y se conoce como la mirada de la muerte de Luigi. Claro que aquí en el juguete pues no está enojado. Pero es lo más cercano que tenemos al meme. Esta cara de Luigi me recuerda más bien al meme de Wallace de Wallace y Gromit. Debajo del auto tenemos por aquí la información del juguete. Pero pues ya se lo saben. Aunque esperen, este está hecho en Vietnam. No me quiero ni acordar. Pero bueno, como quieran nos llevamos la misma sorpresa. De que estas ruedas son falsas y las verdaderas están aquí escondidas. Al igual que Mario, pues rodamos y avanzamos. Y eso es todo lo que hace. ¡Qué bonita vecindad! ¡Mamma mía! ¡Quítese Luigi que ahí le voy! ¡Mario! ¡El que no arriesga no gana! Bueno amigos, pues funado por un caparazón rojo. Pero no se preocupen que también tenemos stickers sobrantes para Luigi. Entre ellos, algunos ítems muy útiles como la pluma, la banana y los tres caparazones verdes. Y a mí cuando me salen estos yo nunca los lanzo. Siempre los prefiero como escudo. Así que bueno, hagamos lo mismo con Luigi y vamos aquí a ponérselos. ¡Chincheros! ¡Ya tiene escudo! ¡Gracias Tito por el escudo! ¡Chítese! Continuamos esta colección con la bolsita número 3. Que es igual de sencilla, no más dice Mario Kart. Pero aquí dentro tenemos a la princesa Peach. Princess Peach. ¡Ah! El verdadero amor de Mario. Y creo que esta es mi primer figura de Peach de toda la vida. Jamás había tenido una figura de Peach. Así que por fin uno de mis Marios, el Mario Kart, se va a poner bien feliz de tener aquí a su hermosa novia, la princesa Peach. Muy bien, vamos a sacar aquí a la princesa en su moto. ¡Qué chula! Y sacamos aquí, vamos a ver, las stickers. Y el instructivo. Vamos a ver, salen aquí. Tenemos aquí, parece que solamente ocupa una sticker. Y por aquí tenemos las demás. Entonces vamos a ponerle esa sticker que ocupa. ¡Y voilà amigos! Solamente una sticker de la corona. El ícono real que distingue a la princesa. Aquí tenemos pues a la Peach con una cara donde se ve muy, muy concentrada. Tenemos aquí su coronita sin mucho detalle. Y el uniforme blanco de carreras con guantes y botas rosas. Y sobre el auto, pues su moto está bien chida la verdad. Así también futurista con las llantas chuecas. Parece una barredora. Pero como saben, pues por abajo tiene estas ruedas de soporte. Aquí en la llanta tenemos la información hecha en China. Y lo que hace es que avanza. Con puro vuelo ahí se va la moto. Y créanme, rueda mucho mejor cuando se va de bajadita. Me sorprende que la Peach no tiene articulación en la cabeza. Esa es de cuenta igualita que Mario. No hombre, de planos es un tal para cual. Y hablando de... Amorsh. Veamos el primer encuentro de Mario y Peach en el canal. ¿Estás grabando, Luis? Pues claro que sí, mitito. Si no estuvieras nada más hablando con Momento. Ah, pues sí, ¿verdad? Mi buen amigo Mario, te presento a Peach. ¡Mucho! Vendrá el primer amor. Peach, eres tú. Mario, mi amor. Peach. Mario. Peach. Mario. ¡Epa, le no se atraviese! Peach, mi hermosa princesa. Espero de este día toda mi santa vida. Te saqué de la bolsa hace cuatro minutos. Y quiero decirte que yo... Que yo... Que yo te amo. Yo también te amo, Mario. Pero el amor no te servirá para ganarme. Por favor, Peach. Todos sabemos que yo soy el campeón de las carreras. Por eso se llama Mario Kart y no Peach Correlona. ¿Ah, sí? Pues traga mi polvo, plomerito. ¡Trágate esto! Peach, espera, no hagas trampa. Espérate, Peach. ¡Andala, Daisy! Finalmente, recuerden más las stickers adicionales que nos vienen. Y tenemos una serie de ítems bastante icónicos. La flor, la estrella, la banana y el caparazón verde que nos sirve de mucho. Con ese nunca le atino a nada. Para la dama, quizás una bella flor. Gracias. No hay por dónde. ¡Toma! A mí no me vas a andar dando flores. Yo quiero la estrella. ¡Ya siento el poder! Y ya para terminar el día de hoy, amigos, echemos los vistos a la bolsita número 4, que es la más pequeña de todas hasta el momento. Y esta, como ven, contiene al compañero fiel de Mario, al Yoshi. ¡Huevo! ¡Huevo! Y vamos a sacarlo, pues, de su bolsita. Estoy seguro que a Mario le va a dar mucho gusto encontrarse que es su esclavo. Que diga su compadre, su compadre, el Yoshi. Y esta bolsita sí que está dura, ¿eh? Muy bien. Vamos a sacar aquí al... Ya la rompí toda. No pasa nada. Tenemos aquí al Yoshi en su moto. Muy bonito. Y tenemos aquí... Vamos, dejamos aquí la bolsita. Y tenemos aquí las stickers. Mini stickers con el instructivo. Y al parecer, igual que Peach, solamente ocupa una. Y vamos a ponérsela. Esta de aquí. El huevo. ¡Maldito huevo! ¡Bendito huevo que lo pusimos aquí enfrente de la moto! Y qué chistoso ver a Yoshi manejando, amigos. Casi siempre Yoshi es el vehículo de Mario. Pero esta vez él tiene su propio vehículo. Sí, es como si el rey McQueen tomara un taxi. Esperen. Entonces, ¿por qué hay taxis en Cars? Pues terminamos bien en huevados esta colección viendo a Yoshi. Un personaje que viene completo de pieza a cabeza. Al igual que Peach, que justo acabamos de ver. No como Mario y Luigi, que es el puro cuerpo asomado. Yoshi puede girar la cabeza por completo. Y la moto es verde, pues, para que combine con sí mismo. Y esta es una moto sencillita, más tradicional. No tan futurista como la de Peach. Esta vez las ruedas sí están derechas. Por aquí tenemos 2022 Nintendo, hecha para McDonald's. Y por acá tenemos que fue hecho en Vietnam. Entonces hacen unos aquí, otros allá. Y otros para cuya, a veces en Indonesia. El payaso diversifica. Sí que la sabe los negocios. ¡Pues claro! Las ruedas de la moto giran muy bien. Pero este de atrás me llama en especial la atención. Ya que hace un ruido medio raro, miren. Más bien, escuchen. Suena así como que turbo, como si utilizara algún ítem. Así, chido, miren. Es como un láser, como si estuviera disparando algo. No sé qué es, pero está chido. ¡Oye, mi carro no hace ruidos chidos! ¡Oye, Yoshi! ¡Te cambio mi coche por tu moto! ¡Primero págame la renta, canijo! Y ahí se va el Yoshi en la moto, que también avanza con vuelo. Es lo único que hace. Y finalmente, vamos a ver aquí los stickers sobrantes. Y parece que a Yoshi le dieron de lo mejor que hemos visto. Ya que tenemos el rayo encogedor, los tres caparazones rojos, la planta piraña y una moneda. Bueno, al menos ahí había una moneda hace un momento. ¿Qué le pasó? ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Por fin conseguí una moneda de Mario! ¡Toma eso! ¡Señor Calamardo, venga a ver esto! ¡Este es un día histórico! ¿Pero esa era mi moneda para el camión? ¿Cuál camión? Si tú vienes en moto. Ah, no más, sí, cierto. Bueno, Yoshi. ¿Te parece si te pongo los caparazones rojos? Hmm, prefiero utilizar el rayo encogedor. Bueno, si tú lo dices, toma. ¡Oh, sí! Oigan, ¿qué fue eso? ¡Ya llegó Papayoshi! ¡A su leche! ¡Corre! Bueno, amigos, pues esta fue la primera parte de la colección de carritos de Mario Kart. Sé que es una colección reciclada, pero eso no le quita lo chido. Y si son como yo, que no pudieron conseguir esta colección en su momento, esta ahora es una gran oportunidad. Tenemos cuatro corredores más por ver en el siguiente video. Pero para ahora, pues, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo, Rodrigo Aguilar de Perú. ¡Saludos a mis amigos, Alessandro Mib, Simón Leonardo, Soyuz Palacios de Guatemala, Jimena Herrera Susana, y a mi amigo David Torres de Brasil. ¡Saludos a Gabriel Rivera de Perú! Saludos para Leonardo Raúl Castro Torres, Jacobo Aventuras Cortos de Colombia, y finalmente, saludos a mi amigo Alejandro González de Toluca. Y bueno, amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes, y comentar su opinión sobre esta colección reciclada, pero no reciclable. Por fin. Yo solo estoy feliz porque regresaron los juguetes de plástico. Yo soy Tito Capatito, y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima, amigos! Oye, plomerito, mire lo que tengo. ¡Una moneda! A mí me gustan mucho de esas. ¡No! ¡Te robaste mi dinero!